me parece a usted. El día de hoy estuvo el gobernador de Baja California aquí, habló del aumento de decomisos a que sean de droga aquí en Baja California y esto por supuesto ha generado un incremento, dice él, en los crímenes en Tijuana. Hasta el momento no hay indicios de que se cobre el derecho de piso a comerciantes en Tijuana ni que se estén conformando autodefensas ante el aumento de crímenes de alto impacto en dicha ciudad fronteriza. Cuestionado respecto a los 415 homicidios violentos sucedidos en lo que va de este año en el vecino municipio, Vega de la Madrid expresó que son consecuencias de los decomisos de droga que se han hecho en toda la zona costa. Hay disputa por las plazas y esto nos lleva lamentablemente a la violencia que tenemos en Baja California. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos reforzando nuestras estrategias en coordinación, porque existe coordinación con los otros dos niveles de gobierno, existe una extraordinaria coordinación con Sedena y con Marina y estamos a su vez también trabajando en temas que tienen que ver con, obviamente no, la inteligencia que es muy importante para poder atender puntualmente este tipo de situaciones. En lo que se refiere a cobro de piso, hasta este momento no tenemos una sola denuncia de ningún comerciante, de cualquier giro y demás, que la haya presentado por cobro de piso. Dijo que las narcomantas contra funcionarios estatales, como el caso del secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, son distractores y forma de actuar del narcotráfico. Estamos haciendo un gran esfuerzo de todas las autoridades para combatir el trasiego y la distribución de la droga. Y les menciono cantidades muy importantes. Estamos siendo efectivos en ello y ya hay respuesta y ya hay reacción. Y bueno, aquí pues cada quien responde como cree que pudiera servir. Se trata de desacreditar no nada más a la persona, sino desacreditar al gobierno y las autoridades. Y obviamente, pues yo creo que ya en estos momentos, a partir de lo que se ha visto, lo que se ha hecho y lo que se ha investigado, estamos seguros que es una estrategia más para confundirnos. En este mismo tema, el mandatario estatal dijo que están atentos a la alerta emitida por el Reino Unido contra estados violentos, como el caso de Baja California. Pidió, en este sentido, ayuda del gobierno federal. Comentó que para evitar más participación de menores en delitos, las autoridades le han invertido a la educación y las becas de madres solteras. En otro tema, Vega de la Madrid dijo que, aun cuando no ha presentado su renuncia, el secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, ya estableció su deseo de salir del gabinete para encontrar con otro tipo de actividades. Bueno, él está siendo invitado en la Ciudad de México, creo que tiene dos invitaciones, una es por el lado del partido y otra es por el lado de Josefina. Entonces vamos a ver qué sucede y en cuanto suceda yo les aviso. Vega de la Madrid aseguró que está garantizado el subsidio a la Comisión Federal de Electricidad para el Pago de Energía Eléctrica, esto abordado en diferentes temas durante la conferencia de prensa celebrada este lunes por la mañana. En contacto, informe, aquí están Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.